Hola, de regreso en este curso de AutoCAD Electrical. En este segundo video explicaré el uso de la ventana de administración de proyectos para obtener información de cada uno de ellos y su contenido. Es importante que conozca que al instalar AutoCAD Electrical en la carpeta de documentos de Windows se crea una carpeta denominada ACADE 2018. Dentro de ella se tiene la carpeta AEDATA y dentro tres carpetas más. La carpeta PROJ es la que contiene los proyectos que se instalan con el programa por defecto, cada uno en su respectiva carpeta. La pantalla que muestro no tiene la ventana de administración de proyectos, porque la he cerrado. Para abrirla hay que ir a la pestaña de proyectos y luego al panel de herramientas de proyectos. Dentro buscamos el icono del administrador y hacemos clic. La ventana de administración de proyectos tiene cuatro partes. Todas ellas juntas nos permiten explorar todo el proyecto de forma general, sin tener que abrir plano por plano, ahorrándonos tiempo y haciendo más ágil nuestro trabajo. La primera es el menú principal, que tiene nueve funciones para administrar nuestros proyectos. Si recorremos este menú de izquierda a derecha, posicionando el puntero de nuestro ratón sobre cada ícono, podemos saber de qué se trata cada una de ellas. Así tenemos que con este menú podemos abrir un proyecto, crear uno nuevo, crear un nuevo dibujo, actualizar la lista de proyectos, reetiquetar o actualizar de forma más amplia la lista de proyectos, configurar los detalles de cómo se visualiza la lista de dibujos o planos, imprimir los planos y finalmente tenemos la función de ayuda. Si hacemos clic en ayuda, nos llevará a la página de AutoCAD Eléctrica 2018, en inglés, idioma que podemos cambiar, haciendo clic en el menú de opciones que se encuentra en la parte superior derecha de la página. La segunda es la ventana donde se muestra la lista de proyectos, que contiene todos los proyectos que se instalan por defecto con el programa. Aquí seguirán agregando los proyectos que comencemos a crear en los próximos videos. En la lista se muestra un proyecto encabezándola y que además tiene su nombre resaltado con letras más oscuras. Este proyecto es el proyecto que está activo en este momento y por lo tanto, todo nuevo dibujo que inicie desde el menú de administrador de proyectos se cargará a este proyecto activo. AutoCAD Electrical solo puede mantener activo un proyecto a la vez. Los demás proyectos de la lista están ordenados de forma alfabética. Si activara el último proyecto, este pasará a encabezar la lista. Para activar un proyecto, hay que poner el cursor de nuestro ratón sobre el nombre del proyecto que queremos activar y luego hacer clic derecho. Una ventana con varias opciones disponibles va a aparecer. La primera opción es para activar el proyecto. En este caso, haremos clic en la opción que dice activar y este proyecto pasará a encabezar la lista. La tercera es la ventana de detalles. Si hacemos clic en uno de los proyectos, en esta ventana nos aparecen los detalles del proyecto que hayamos seleccionado. Haré clic en uno de ellos y como puede ver nos muestran los detalles, tales como su estado, nombre del archivo, ubicación, nombre de la base de datos y las líneas de descripción que se aplican a todos los dibujos de cada proyecto. Para este caso, se muestran 14 líneas de descripción, pero se pueden incluir más de 100, cantidad que es suficiente para describir de forma completa cualquier proyecto. Si en lugar de hacer clic en un proyecto, hacemos clic en una subcarpeta del proyecto, esta ventana nos mostrará el nombre del proyecto al cual pertenece, el nombre de la carpeta que hemos seleccionado, la cantidad de subcarpetas si tuviera y la cantidad de dibujos o planos que contiene. Si ahora hacemos clic en uno de los dibujos, esta ventana nos mostrará su estado, el número de plano, la descripción del plano, el nombre del archivo, la ubicación, el tamaño del archivo, la última vez que se modificó y por quién fue modificado. Hay que tener en cuenta que todas estas descripciones deben ser agregadas por nosotros cada vez que se empiece un nuevo dibujo. Vamos a descubrir este primer proyecto utilizando solo la ventana de administración de proyectos. Primero, ubicamos el puntero de nuestro ratón sobre el nombre del proyecto activo y hacemos clic derecho. Nos aparece una ventana con 20 opciones, varias de las cuales aparecen inactivas. Vamos a seleccionar la que dice expandir todo. Con ello, se mostrará todo el contenido del proyecto que incluye dibujos y subcarpetas. Como puede observar, este proyecto tiene dos subcarpetas y un total de nueve dibujos o planos. Los primeros siete dibujos están dentro de las subcarpetas esquemas y los dos últimos dentro de la subcarpeta panel o tablero. Las descripciones, tal como las puede ver, no nos dicen mucho. DEMO 01, DEMO 02, no son muy descriptivas para saber de qué se trata. Esto también depende de la cantidad de detalle que le hayamos puesto a nuestros planos. AutoCAD Electrical permite poner hasta tres descripciones por cada plano o dibujo. En esta ventana, es posible ver esas descripciones que nos van a dar mayor información de lo que contiene cada plano. Para ello, vamos al menú del administrador y hacemos clic en la función que nos permite configurar la visualización de la lista de dibujos. Es este icono que tiene la forma de pergamino. Al hacer clic, nos aparece la ventana de configuración con dos cuadros dentro. El de la izquierda contiene todas las opciones que están disponibles por cada dibujo. Y en la ventana de la derecha, se muestran las opciones que actualmente aparecen en la lista. Si observa las opciones disponibles, tenemos en la parte inferior las tres descripciones. Así que seleccionaremos solo la primera descripción. Y luego, haremos clic en el botón de agregar a la lista actual. Es este botón que aparece en la parte superior del centro de estas dos ventanas. Ahora, tenemos, además del nombre del archivo, la primera descripción del dibujo. Finalmente, hacemos clic en OK y la descripción de cada dibujo se agregará. Vamos a ampliar la ventana del administrador de proyectos para lograr leer todas las descripciones. Y como puede ver, ahora tenemos la descripción completa de cada dibujo y una mayor información de los mismos. Pues bien, hasta aquí con este video. En el siguiente, veremos los detalles finales de la información que el administrador de proyectos nos puede brindar por cada uno de ellos. ¡Los espero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!